Seguramente no se imaginan que ahí adentro, entre los guardias suizos, vive una mujer mexicana con su niño. Quiero que los conozcan y quiero contarles esta historia porque es bien bonita. No pasa todos los días que alguien se case aquí, ¿eh? Era 30 de septiembre, del 2017, 7 años en este septiembre. Yo estaba súper nerviosa porque pues era todo nuevo para mí. En México era wedding planner y en una misa un padre pidió que si por favor alguien se ofrecía a pasear a tres guardias suizos del papa. La verdad en ese momento dije que flojera, o sea que flojera pasear a unos guardias suizos, no hablan el idioma. Me dijo que no podía vivir sin mí, que era el enamor de su vida, que se quería casar conmigo. Y dije pues ya, no tengo nada que perder. O sea, yo la verdad veía a Italia muy lejos, el Vaticano más lejos y la vida de Rafa más lejos. Yo veía el panorama negro. Cuando veo que no va a venir mi mamá, que no va a venir mis hermanas, que no va a venir una amiga, que no va a venir nadie a visitarme ni al hospital. Ayudarme a pararme, a bañarme. Nada dije pues.